Y bueno, esa fue tu primera temporada, ¿no? Después de esa temporada, bueno, de hecho fuiste a FMS Internacional. En la Internacional quedaste en fase de grupos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Me acuerdo que... Ah, pues me enfermé de COVID. Y cuando estaba mal, fue el sorteo. El primero, ¿te acuerdas que hubo dos? Que el primero la cagaron. Sí, sí. Eso fue increíble. Ajá, y yo estaba... No sé cómo pasó eso. Pero yo estaba bien emocionado. O sea, estaba emocionado y preocupado. Porque iba en el primer grupo que subo mal, iba contra Papo y contra Sasco. Y no me acuerdo quién más. Pero pues yo dije, no mames, bien verde batallar contra Papo, contra Sasco. Que a lo mejor era complicado que les ganara. Pero pues yo quería batallar contra gente que admiraba, ¿sabes? Claro. Y... Pero también estaba preocupado porque decía, pero capaz ni voy, vale verga, a ver cómo evoluciona este pedo de la chingada. Luego, afortunadamente, pues salió bien y logré llegar. Y ya en el otro grupo, pues me tocó con Menak, con Mecha, con Jace y Acertijo. Y yo dije, ok, me gusta más este grupo y creo que tengo más posibilidades porque también los admiro mucho. Pero creo que son gente que vienen conmigo, ¿sabes? Como de mi generación. Sí. Y a Papo y a Sasco, pues yo los veía desde antes de como que de rapear tanto, como... Y eso a mí me costaba mucho en las batallas. Con la gente que veía como así de lado... Yo soy muy fan, güey. Y con la gente que batallaba... Bueno, yo también, ellos tienen ese barco también. Yo empecé así, en calla. Sí, a huevo. Y al principio me costaba con la gente que admiraba, ¿sabes? Entonces, como que me decían, es que no les pierdas el respeto, les tienes miedo y te das a la verga. Pero ya en el otro grupo dije, ah, huevo. O sea, los respeto un chingo, pero pues son de mi generación. O sea, sí voy a estar al tú por tú. Y pues nada, llego a España. Batallé en el primer día. Empecé contra Mecha. El incremental creo que no lo terminé de agarrar como me hubiera gustado. Él lo hizo muy bien. En la siguiente ronda creo que yo lo hice mejor. Que le contesté así... Y pues yo fui a pegarle, te voy a pegar, te voy a pegar. Y pues ya no me alcanzó y ganó Mecha. Luego yo dije, ok. Yo iba contra Jace. No por menospreciarlo o algo. Pero yo viendo la situación, viendo el formato, decía, le tengo que ganar a Jace. O sea, si no le gano a Jace, pues no creo avanzar, ¿sabes? Yo más que nada porque sé que Jace es muy bueno rapeando. Y pues con las palabras como que se le iba a limitar un poco esa habilidad, ¿sabes? Claro, y como un 50% de la batalla era formato puramente. Y encima la parte que no era formato era 8x8, que a Jace lo que le viene mejor es un minuto, ¿sabes? Y yo decía, golpe, golpe, golpe. Y de hecho en los directos que hacía antes de... Yo decía esto que te cuento. De que le tengo que ganar a Jace, si no le gano. Y sí, mucha gente de Perú de que... Estás loco, Jace es nuestro campeón, tú no eres nadie, vas a perder, maldito. Hostia. Y yo dije, sí, Simón. O sea, lo tomaba bien, ¿sabes? Y ya, y pues le gano a Jace en una batalla que creo que estuvo... O sea, como que yo hice mi jale. O sea, no lo hice súper bien, pero cumplí mi estrategia, ¿sabes? De hacer lo mejor en las palabras y en el 8x8 pegar, pegar, pegar. Y pues ya, me la dan y yo a huevo. Y me emocioné tanto porque se había presionado porque eran como batallas muy rápidas, ¿sabes? Sí. Ya después, llegando a casa, así de que, ay, le gané al campeón de FMS Perú. Y aparte Jace, yo soy súper groupie de él, sus minutos me encantan. Yo creo que a todo el mundo. Es muy bueno. Sí, 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 es una máquina. Y luego iba contra Acertijo. Esa batalla tengo mucho sin verla. Pero recuerdo que en el momento, y cuando lo volví a ver, o sea, yo creí que había ganado. Pero así, pero de calle. Estaba seguro que había ganado y luego se la dan Acertijo. Creo que esa es mi reacción en el directo. Quedado como... Y ya me voy. O sea, pero fue muy rápido. No me molesté, ¿sabes? Pero fue como... Y ya me voy así, bien triste, bien aguitado. Y a todo esto, durante pasada todo... Durante todo esto estaba pasando, perdón. Pues yo veía al Menac brillar como nunca, güey. De que todo el público a su favor. El Menac rapeando desnudo. No, y fue la primera gran explosión así de Menac. O sea, fue como... De hecho, él en FreeTool nos comentó que fue como la primera vez en su vida que sintió eso. De que era un público, de que era un tal. Sí, pues yo estaba así ya, pues resignado. Me acuerdo que estaba al lado de Joker. Y el Joker pues me ve así como pues ya emputado. Y el qué pedo, cabrón, te falta una batalla. Y yo, no le voy a ganar a Menac, güey. Ve, güey. O sea, ve lo que está haciendo, güey. Ya, ya valió verga, güey. Y luego me dice, pues como quiera, échale, no seas hot dog. Y yo de que no, pues va. O sea, me voy a aferrar. Y pues ya salí como, ah, vale verga si te gano o no. Yo voy a dejar todo. Y pues creo que salió una batalla, una batalla linda, la verdad. Para mí fue la mejor. De la fase de grupos, para mí fue la mejor. La réplica es un espectáculo. Sí, yo le me sorprendí con la réplica. O sea, porque pues nadie le había sacado réplica ese día, ¿sabes? Y de que dan réplica y yo de que a huevo le saqué réplica. Y pues ya a ver qué pasa. Y pues ya empezó con, hablamos de mamás y de pitos que hace falta. En esos tiempos donde todos son triples sentidos, dobles sentidos. Hacía falta una batalla así. Y estuvo muy guapa, la verdad. Creo que fue el momento que más me gustó de estar allá en España. Porque vi como la gente se volvió loca. Volteaba a ver a los participantes. Y Papo vuelto loco, Nacho, Clan, así. Todos traían una fiesta. Y pues yo cumplí un sueño que fue uno de mis... Yo tengo... Yo tenía tres sueños en el freestyle cuando empecé. Ya cumplí dos. El primero era llegar a España por el freestyle. O sea, daba igual si era en una FMS internacional. O si en un full rap de plaza. O en una batalla así súper underground. Me pagaban viáticos. Aunque no me pagaran. O sea, con que me llevaran a su país a batallar. O sea, era como parte del sueño, ¿sabes? Y pues qué mejor que fue en un evento tan grande. En un FMS internacional, en el Placivista Alegre. Qué guay. Sí, y aparte se fue como alineando. Porque primero iba a ser en Perú. En agosto. Y luego dicen, ya no va a ser en Perú. Va a ser en España, pero hasta septiembre. Y pues ahí me dicen eso. Y yo de que, ah, mamá, lo logré. Y luego, el segundo era batallar contra el vecino. Que ya batallé con él. Y el tercero es ganar la Red Bull. La nacional. Que es el que me puso. Que yo creo que en ese estoy contigo. Sí, sí, sí. A ti te ha ido mejor que a mí, como quieran. Yo llevo dos y en las dos he perdido de la primera, güey. En octavos. Bueno, pero yo creo que es mejor eso que quedarte a las puertas, tío. Porque ver cómo le levantan el brazo al que tienes alado dos veces, tampoco es plato de buen gusto, tío. Sobre todo, la primera. Yo la primera es verdad que me dio muy igual, tío. Porque la primera era contra Chuty. Y encima fue como que el día que pegué el pelotazo. Yo ahí iba como si fuese un participante de relleno de mierda, sin más. Y llegar al final y dije, bueno, pues mira, me la pela ya totalmente esto. Pero la segunda sí que es verdad que ya fue durilla. Pero bueno, yo confío. Estoy en la garzaneta. Yo siempre estoy en la furgoneta de la gente que la dilución a la Red Bull. Gracias. No, pues sí. Esperamos que se logre. Y pues sí, es mi espinita. De hecho, no he mandado el video. Creo que el 10 de abril ya se cierran. Estoy la misma que tú. Nos quedan cuatro días, amigo. Nos quedan cuatro días. Sí, ya pronto, pronto. Pero es que yo estoy a la espera. De ver si me confirman que me guardan el lugar. Porque se está comentando que como no fui a la pasada porque me enfermé. Ah, claro. De COVID. Y pues estoy esperando que me respondan. Ya si para el 9 no me responden, pues yo creo que lo voy a enviar al último momento. Pero pues a ver qué pasa. Pero sí, este año voy muy enfocado y pues quiero ganarla. Y aparte se está comentando, se rumora, que la nacional va a ser en mi ciudad, en Monterrey. Oh. Y que van a ir... O sea, no está confirmado. Pero se rumora que va a ir gente... Bueno, Raptor creo que ya lo declaró públicamente. Pero va a ir Skipper, va a ir RC, el Lobo. Hay muchas posibilidades de que cometa el Lobo otra vez. O sea, vamos a estar casi todos. Hasta el Johnny creo que lo anda pensando. No creo que lo haga, pero pues imagínate, en una de esas pues se arma un fiestón, ¿sabes? Sí, sí, que falta que renuncie a asesino a su plazo en la Inter y vaya, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, ojalá no, mejor. Mala idea. Qué guapo, tío, qué guapo. Bueno, sí, o sea, todo pinta para que zona nacional muy, muy buena.